En esta ocasión yo les quiero recomendar, aprovechando todo este hype con respecto al Revert y los nuevos orígenes de muchos superhéroes, estoy hablando de Green Lantern, estoy hablando de Emerald Down, es una miniserie de cuatro números, descrita por Gerard Jones, dibujada por Andy Bright, es cómo ingresa Hulk Jordan a los scores después de haber recibido la sortija de poder por parte de Avin Sur, cuáles son todos los entrenamientos por los cuales tiene que pasar, los primeros contactos con los miembros de los scores, nos explican por qué tiene el accidente Avin Sur, por qué no se pudo proteger con su sortija de poder, por qué no lo protegió, también cómo soluciona estos problemas y por qué empieza a ser considerado como uno de los más grandes Green Lanterns que ha existido en la historia. ¡Gracias!